Mi relación con Felipe está de lo mejor. Ya queremos casarnos y tener nuestra familia. No importa que diga que somos demasiado jóvenes. Para el amor no hay edad. Ay, sí. A mí no me gustaría casarme súper grande como mi prima Sheila, que tiene como 34 años. Mi novio tiene. Es la forever alone. Los chavos les ayunan a matrimonio. Pero la verdad, a mí sí me gustaría casarme. Y tengo una fiesta de ensueño. Sí, con un vestido blanco, hermoso. Entrar a la iglesia y ver a Felipe al pie del altar esperándome. Ya quiero casarme. Es el sueño que quiero realizar. Yo también. Y tú, Alicia, estás muy callada. ¿No quieres casarte? No, mi novio y yo está más bien así. Además, somos muy chavas para casarnos. Apenas tenemos 15 años. Yo ya me siento lo suficientemente madura para casarme y tener mi propio hogar. Claro que quiero tener hijos, pero un poco más grande. Por ahora solo quiero estar con Felipe. ¿Cómo sabes que es el amor de tu vida? Porque con él a mi lado me siento feliz. Estoy segura de que es el amor de mi vida. Ay, mi amor. Qué increíble que viniste. Ya me sentía triste de que no te iba a ver hoy. Sí, chiquita. Ya no tuve que acompañar a mi papá con los proveedores, así que me vine corriendo para verte. Hola, Felipe. Nos vemos, amiga. Va a venir mi mamá por nosotras y le vamos a dar un aventón a Alicia. Adiós. Qué calladita es tu amiga. Apenas sí sonríe. Mira, mi amor, te traje estas flores para que te acuerdes de mí. Eres un lindo. Bueno, pues vámonos al carro para que te lleve a tu casa. Y mientras me platicas cómo te fue a la escuela, ¿eh? Va, pero primero vamos al parque por un helado, ¿sí? Vale, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al menos he estado sondeando a mis papás y estoy segura que en cuanto se los diga me van a apoyar, porque ellos saben que tú eres mi felicidad. Es más, hoy que va mi abuela a la casa voy a aprovechar para decirles. Creo que mi celular está en la recámara. Mejor voy por él, porque luego ya ves que me habla tu papá para avisarme que viene para acá. ¿Les encargo la mesa, por favor? Claro que sí, claro que sí. Oye, abue, ¿y tú cómo a qué edad te casaste? Uy, yo me casé como a los 15 años, la misma edad que tú tienes ahora. Mi primer y único novio fue tu abuelo. Y la verdad, no necesité conocer más, porque yo sabía que él era el hombre de mi vida. ¿Por qué no pregunta, hijita? Bueno, es que a mí me está pasando algo muy parecido, abue. Estoy profundamente enamorada de mi novio Felipe. Y él y yo estamos pensando en que nos gustaría vivir juntos. ¿No te parece que estás muy chica para pensar en eso? Los tiempos de ahora son distintos. No, abuela, yo sé que es el momento. Y te quiero pedir, por favor, que me apoyes, porque hoy quiero hablar con mis papás sobre eso. No sé, hija, no sé qué decirte. Me parece que te estás precipitando. Solo tienes 15 años. Los mismos que tú tenías cuando te casaste y fuiste muy feliz con mi abuelo. Además, para el amor no hay precipitaciones. Qué deliciosa te quedó la pasta, mi amor. A los tres quesos como te gusta, amor. Además, esta es receta de mi mamá, ¿eh? Pero la alumna ya superó a la maestra y te sale mucho mejor que a mí. Me gusta que mi hija te consienta, así como tú la procuras a ella y a mi nieta, Pedro. Son todos para mí. Yo también quiero tener una familia así y atender a mi esposo. Y ya que estamos tocando el tema, quiero hablar con ustedes. No, no me parece prudente. No, abue, este es el mejor momento. Bueno, como ustedes ya saben, estoy muy enamorada de mi novio Felipe y él y yo nos queremos casar. ¿Qué? ¿Estás loca o qué? ¿O es que estás embarazada? Claro que no, papá. No estamos tomando esta decisión porque nos hayamos precipitado en algo o porque necesitemos casarnos. Simplemente queremos estar juntos, vivir juntos. Pues no, no me parece que estén haciendo lo correcto. Y te pido, te exijo que termines esa relación. Y vamos a seguir cenando, pero en silencio. Y este tema se acabó. Mamá, por favor, apóyame en esto. Estoy segura de mis sentimientos y de lo que quiero para mi futuro. No, no, no. De ninguna manera voy a apoyar a esa locura. Yo estoy de acuerdo con tu papá. Estás demasiado joven para tomar una responsabilidad tan grande como lo es el matrimonio. Pero yo estoy lista, mamá. Además, mi abuelita se casó a la misma edad que tengo yo. Sí, sí, hija, pero también te aclaré que eran otros tiempos. Tu mente ahora debe de estar puesta en los estudios, en tus amigas, en divertirte, disfrutar de la vida y de tu juventud. No en todo lo que implica un matrimonio. Sí, amor, mira, tú piensas ahora que estar casada es muy fácil y que todo es miel sobre hojuelas. Pero no, no es así. Es un compromiso muy fuerte para una chica de 15 años que apenas está comenzando a vivir. No, mamá, ¿sabes qué? Yo amo a Felipe y me voy a casar con él. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, sí, señora. Bien, gracias. Adelante. Qué bueno que vienes. Mira, aprovechando que mi hija se fue a su clase de natación, bueno, pues quiero hablar contigo en privado para que nos entendamos de manera adulta y madura. Y te digo adulta porque pues ya Iris nos platicó que se quieren casar. Sí, así es, señora Sandra. Yo amo a Iris y estoy muy seguro que quiero casarme con ella. Bueno, muy bien, pero dime, ¿ya pensaste con qué la vas a mantener y dónde van a vivir? Pues ya estoy trabajando con mi papá. Como Seth sabe, tenemos tres zapaterías y yo trabajo ahí. Ah, bueno, entonces tus papás ya están enterados de esto, ¿no? No, no, aún no, pero ya les iba a decir... Pues entonces me parece que tienes que enterarlos a ellos antes de que sigas alborotando a mi hija. Mira, tú tienes el permiso de que sean novios, Felipe. Así que te pido, por favor, que no faltes a la confianza que te hemos dado. Pero ustedes tienen que pensar las cosas antes. Todo va a llegar a su debido tiempo. Sí, señora Sandra, le prometo que lo vamos a pensar, pero yo estoy seguro que Iris es el amor de mi vida. Y resultó que cuando les dije a mis papás, se molestaron muchísimo. Es más, ya ni siquiera puedo trabajar en las zapaterías, porque me dijeron que si eso servía para que nos casáramos, entonces ya no me iban a apoyar. ¿Qué tienes, amor? No has hecho ni una sola palabra. Pienso que tal vez nuestros papás tienen razón. ¿Qué tenemos que esperar? Claro que me gustaría casarme contigo ya, pero creo que podemos esperar. De todas maneras, nuestro noviazgo va a seguir. No vamos a quitar el dedo del renglón porque tú y yo somos el uno para el otro. Sí, amor. Tienes razón. Y así nos evitamos problemas con nuestros papás. Y cuando vean que nuestra decisión sigue siendo firme, tendrán que aceptar. Y así nos evitamos problemas con nuestros papás.